1 y 20 de la mañana, todos los días igual, y antes de ayer igual. Esto es lo que tenemos que aguantar todas las noches, los vecinos que vivimos en el centro de Barrevera. Y el ayuntamiento no hace nada, por lo menos deberían apagar las luces de ese parque infantil.